El caso ocurrió el 24 de septiembre de 2010 en horas de la mañana, cuando tanto madre como hija recibieron golpes en sus cuerpos con un objeto contundente. Lo que el agresor no esperaba era que la menor quedara viva. Unos meses después fue capturado por el testimonio que la pequeña dio. Para ese entonces ella tendría ocho años. Dos años adelante el proceso continúa quieto. Porque a pesar de todo lo que él hizo, créanme que nosotros no le guardamos rencor. Para la familia de la víctima es duro que el proceso esté dilatado. La pequeña tenga que revivir el hecho cuando quizás ya lo haya olvidado. Entonces la niña le empezó a contar que era que le había pegado la persona que en la cabeza. Y cómo, ya no quiso decir. O sea, ya empezó jueves. O sea, la doctora dice que no le quiso como que entrar en ese momento en detalles. Entonces la doctora al ver eso, entonces le dice esto caro, pero tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Y a las señas con la cabeza que no. Entonces es un momento en que ella llegó y dijo, si yo estoy así, ¿cómo estará mi mamá? Si a mi mamá le pegó más duro. La recuperación de la menor ha sido satisfactoria, pero lo que la familia quiere es que las autoridades agilicen el proceso. Pues nosotros lo que más anhelamos y deseamos es que este proceso se acabe. Por ahora la familia deja este caso en manos de Dios.